¿Qué es la dinámica del colegio de bachilleros? sobre todo de gestión, apoyándonos con la estructura, apoyándonos con la parte del gobierno para poder fortalecer y beneficiar los planteles, que de hecho te comparto de igual manera, hace unos días tuvimos la oportunidad también de entregarnos un edificio de uno de los planteles de la región, ya prácticamente los 17 contamos ya con la infraestructura, por lo menos suficiente seguramente para poder crecer, pero se cuenta ya con la infraestructura sobre todo en el plantel de agua fría. Y el día 2, por otro lado, también estuvimos en la ciudad de Querétaro arrancando un proyecto en donde los jóvenes van a transmitir sus conocimientos, pero además va a ser una competencia sana entre las regiones, en donde pues obviamente además de la convivencia, pues van a competir por el que saque el mejor puntaje, las mejores respuestas dentro de un proyecto que se conoce con el nombre de Aprendete. Muy bien, este proyecto ¿a partir de cuándo se echará a andar? Es, arrancó el día 2 de noviembre y será durante todo el semestre, serían, este, son tres planteles por cada región, estaríamos hablando de 12 planteles del estado que van a representar al COVAC y a través de ellos pues van a ser una competencia sana, de conocimientos específicamente y que van encaminados dentro del plan de estudios. ¿Y dónde se estará haciendo esta actividad? Fíjate que estamos llevándolo a cabo en la ciudad de Querétaro, en un set de televisión, porque va a ser un evento que va a ser transmitido en la ciudad de Querétaro, o bueno, en la red de televisión, de Radio Televisión Querétaro. Y bueno, pues obviamente la sierra va con todo, estarán participando los planteles del EMSAT 3 con K, el plantel 23 de Aguacatlán de Guadalupe y el plantel 34 de Arroyo Seco. ¿Cómo se han demostrado, cómo se han visto los jóvenes de aquí de la Sierra Gorda en comparación a los jóvenes de la capital? Pues fíjate que como todo, primero todos llegan con los nervios, ¿no? Bueno, hasta todos, porque nosotros también entramos ahí en el primer día de grabación, pero la verdad es que vamos con los mejores jóvenes que han sido seleccionados dentro de los planteles. Entonces, en la edición anterior que tuvimos, que llevó otro nombre, pero que fue la misma dinámica que se va a llevar a cabo en esta ocasión, sacamos el primer lugar a nivel estatal, el EMSAT 3 con K, ahora sí que fue el ganador de todos los planteles participantes en ese evento. Entonces, la verdad es que llevamos como que la estrellita de que ojalá y nos vaya bien, te digo, se han seleccionado a los jóvenes y además pues siempre la sierra va con la intención de hacer el mejor papel, de participar, de convivir y también de ganar. Perfecto, ¿va a haber algún premio para los ganadores? Sí, fíjate que ya dentro de lo que es el Departamento de Vinculación del Colegio de Bachilleros, es el responsable de la gestión de los premios para el primer lugar de los participantes. Entonces, todavía lo tenemos ahí guardado, es un premio sorpresa, pero que obviamente también forma parte de la contribución para fortalecer la parte académica de los jóvenes. Muy bien, licenciada, como siempre le agradecemos el tiempo que presta para el canal Super 9, ¿algo más que deseen compartirnos? No, pues muchas gracias, como siempre, de verdad agradecerles el tiempo que destinan para poder informar las actividades académicas y todas aquellas que se llevan dentro del colegio de bachilleres y sobre todo darles a conocer con nuestros padres de familia, con la sociedad en general, de los trabajos que realizamos dentro del COVAC región Jalpan. Muchas gracias.